Realmente es terrible, imágenes impresionantes de cómo los caballos estaban en este hueco gigante y empezaron a disparar, miren, miren cómo disparan y los torturan. Le llegó a este caballo, ya le llegó una bala y empieza a buscar dónde morir. Es terrible, esto es tortura, es impresionante estas imágenes que no se dieron a conocer antes por la lejanía del lugar, pero las estamos mostrando y le pedimos una disculpa que puede afectar a su sensibilidad, así mataron y sacrificaron a los caballos. Estamos en contacto telefónico con el diputado Adrián Oliva, que se encuentra en Villamontes, porque en este momento se está llevando a cabo la exhumación de los cadáveres de estos caballos. Buenos días, diputado, un placer tenerlo en Levántate Bolivia. Gracias, Priscila, muy buenos días. Comentarte que nos encontramos en el vertero municipal de Villamontes, muy extrañados, porque algunos funcionarios nacionales del Senatac están tratando de impedir que se lleve adelante este acto, indicando que si se hace la excavación, que contaminaría este vertedero. Esta es la forma en la que se está tratando de impedir que se realice. Sí, estoy aquí delante de ellos, y lo digo públicamente a todo el país, es lamentable que esto suceda y que se esté aludiendo, además, que existen una serie de problemas de carácter sanitario para llevar adelante esta audiencia que no han sido observados en su momento y que además no han sido observados a la hora de llevar adelante el proceso de sacrificio de estos animales y también el entierro de los mismos. Por tanto, hay un interés para tratar de obstaculizar este acto y ojalá que podamos nosotros conocer la verdad. Lo digo públicamente, lo digo a través de sus medios, lo digo indignado por lo que ha pasado, y lo digo finalmente porque tenemos que conocer qué ha sucedido con estos animales y qué grado de responsabilidad tienen autoridades que los tenían en su custodia. Y la forma en cómo los mataron, diputado. Estamos mostrando imágenes y agradecemos a Noti24, quienes subieron estas imágenes de cómo sacrificaron a estos animales, cómo los torturaron, es una barbaridad. Sí, fue un sacrificio cruel de los animales el que se ha producido, pero además han sucedido otras cosas en los últimos días. Resulta que aparecen 11 caballos en un puesto que está cerca de la ciudad de Villamontes, que serían parte del lote de animales que habrían sido sacrificados. Entonces, no solo hay un sacrificio cruel, un acto que lo podemos condenar por las imágenes que ustedes están viendo, por la forma en cómo se ha procedido, sino también hay que establecer aquí de que hay responsabilidades porque los supuestos animales sacrificados están en este momento en un puesto en Villamontes. Eso quiere decir que los habrían sustituido y que serían otros animales criollos y no los argentinos que habrían ingresado con los problemas que se establecían, los que habrían sido sacrificados. Y ahora que deberíamos en este acto conocer y poder verificar precisamente el día de los animales, tienen las autoridades nacionales del SEMASAC y con argumentos pueriles en pleno vertedero a señalar que se estaría realizando este acto sin las condiciones sanitarias adecuadas. Yo le pregunto, Crisila, a la hora de sacrificar los animales, a la hora de matarlos como lo han hecho de manera cruel, ¿habrían las condiciones sanitarias adecuadas? ¿Habrían tomado las medidas que corresponden de acuerdo al procedimiento para eliminar a estos animales? ¿Habrían verificado algún tipo de problema sanitario? ¿Los habrían aislado de otros animales con los cuales han estado en contacto en la feria ganadera que deberían estar también siendo afectados si habría algún tipo de problema sanitario? ¿Habrían cumplido con los procedimientos para hacer laboratorios y para establecer finalmente cuáles serían las razones que justifiquen técnicamente que estos animales vayan a ser sacrificados? No han hecho absolutamente nada. Y ahora que tenemos que averiguar qué es lo que pasó, resulta que en pleno vertedero aquí habrían problemas sanitarios y la verdadera contaminación se produciría al exhumar estos cuerpos. Diputado, estos 11 caballos que aparecieron vivos, ¿dónde estaban? ¿En qué hacienda? ¿A quiénes pertenecían? ¿Cómo llegaron al lugar? Porque usted habló con el fiscal. Bueno, yo tuve la oportunidad de apersonarme a la fiscalía, al CENASAC, fui al puesto El Quirquincho, donde están estos animales en custodia, tuve la oportunidad de reunirme con la Federación de Ganaderos, con los representantes de las organizaciones que protegen a los animales y hay una indignación muy grande porque resulta que los animales que habrían sido sacrificados han aparecido en un puesto, están vivos. Eso quiere decir que han matado a otros animales, que habrían matado a animales criollos para justificar seguramente algún tipo de negocio o el interés que habría para comerciar con estos animales. No solo se actuó cruelmente, sino que detrás de esto hay hechos de corrupción y lo que deberíamos hacer es condenar la muerte de los 21 caballos, pero además investigar quiénes son los responsables que han intentado lucrar o beneficiarse con este hecho. Es algo que tiene nombre, Priscila, y aquí... Diputado, tenemos algunos problemas con la comunicación, le pido que no se mueva, por favor, entendemos el lugar, la señal, pero es importante la información que usted nos estaba compartiendo. 11 caballos aparecieron vivos, hay hechos de corrupción que se tienen que investigar. ¿No nos queda claro de quién era la hacienda donde estaban estos caballos? Vamos a tratar de retomar la comunicación con el diputado Adrián Oliva, quien se encuentra en el vertedero municipal en Villamontes, donde sacrificaron a los caballos. Pero es importante aclarar, al parecer habrían sacrificado a caballos criollos, no a los caballos de raza argentina, quienes habrían llegado para una exhibición en esta feria importante. Ya se habría hecho un negocio con los otros caballos porque se encontraron 11 vivos. ¿Cómo pueden explicar eso? Eso es realmente importante que podamos conocer. Se está realizando a esta hora de la mañana y las fotografías que les mostrábamos pertenecen justamente a las autoridades que están en Villamontes y en el vertedero municipal a esta hora de la mañana, realizando la exhumación de los cadáveres de los caballos para comprobar si son los caballos de raza argentina o si son los criollos que compraron, obviamente, a mucho menor precio del que cuesta un caballo de raza. Una vez más les pedimos disculpas por las imágenes, pero es que de verdad es impresionante y este tema tiene que ser tratado por las autoridades nacionales y la presencia del diputado Adrián Oliva, quien está nuevamente en contacto con nosotros. Diputado, ¿no nos quedó claro a quién pertenecía la hacienda donde encontraron los 11 caballos? Bueno, la hacienda pertenecía al señor Valentín Sánchez. Él habría recibido de parte de un funcionario de la subgobernación de Villamontes, un señor Mauricio Ocinaga, estos caballos para que los custodie, para que los cuiden en su hacienda. Una vez denunciado el sacrificio cruel de los animales y una vez realizada la protesta en Villamonte por parte de las organizaciones de protección de los animales, y además una vez denunciado este hecho, se empezó a buscar los animales y obviamente se inició una investigación. Los animales han sido identificados en este predio, en este puesto, y a partir de este hecho no solo se está cuestionando el sacrificio cruel de 21 caballos, sino se está cuestionando que estos caballos sean los argentinos porque resulta que los que deberían estar sacrificados están vivos y que si esto es así habrían sacrificado otros animales. Y ahora que queremos confirmar esta información, funcionarios nacionales del Senasac están presentes en este acto y han intentado con el fiscal a través de argumentos que han sido expuestos por ellos que se suspenda esta audiencia, que se suspenda la excavación, que se suspenda el trabajo para determinar finalmente quienes habrían sido enterrados en este vertedero. Si estamos hablando de los mismos animales o si son caballos criollos que habrían sido sustituidos para que se pudiera comerciar, se pudiera lucrar, se pudiera negociar con aquellos caballos argentinos que habrían sido separados. Ahora, diputado, ¿hay alguna persona detenida después de todo lo que ha sucedido, después de encontrar a los caballos vivos y todo esto? No, no existe ninguna persona detenida, existen muy pocas actuaciones y hemos cuestionado la labor del Senasac porque, Priscila, no estaban estos animales en poder de algún particular, de algún ciudadano de Villamontes, estaban en manos del Senasac. El Senasac elaboró un acta de decomiso de los 21 caballos y después de haber elaborado este acta de decomiso, elaboró otra del sacrificio de la eliminación de los caballos. Por tanto, los caballos estaban en poder de autoridades, de funcionarios públicos. Esto los involucra e inmediatamente hace de este un hecho de corrupción pública que debe ser investigado. No estamos hablando aquí de un caso de abigiato, estos animales no han sido encontrados en un potrero, no se los han llevado por error, por equivocación. Estos animales estaban en manos de funcionarios públicos. Diputado, según las fotografías que usted nos está mandando, tenemos entendido que ya comenzó la exhumación. ¿No pudieron evitar que se lleve a cabo esto? Están tratando de evitarlo en este momento. Están hablando con el fiscal, están hablando con las otras personas que están presentes, pero no han podido impedir que se paralice el trabajo de la maquinaria que yo acabo de enviar en una fotografía. Pero además, la imagen de los funcionarios del Senasac, en el momento en el que estaban argumentando la necesidad de suspender este acto. ¿Y sabe cuál es el principal argumento? ¿Cuál? Que el exhumar sería precisamente contaminar, ¿no? Y ellos han tenido todo el tiempo del mundo para realizar el procedimiento, primero, de cuarentena, de aislamiento de estos animales, para determinar si estaban enfermos o no. Pero los han sacrificado cruelmente, como las imágenes lo muestran. Y ahora que tenemos que saber si efectivamente son los mismos animales que deberían haber sido aislados, resulta que este sí es un acto que va a contaminar y que todo lo que ha pasado por detrás se justificaría con ese argumento. Diputado, nos quedamos preocupados y nos quedamos pendientes de lo que está pasando en Villamontes. Le pedimos que nos mantenga, por favor, al tanto de todo lo que está sucediendo con esto y la investigación. Y el pronunciamiento también de las autoridades nacionales. Nosotros tratamos de tener al director nacional de Senasac, pero bueno, su agenda era muy complicada. No pudo llegar de Santa Cruz a Trinidad para hacer el contacto y dar el informe al país. Pero vamos a insistir porque no se puede asesinar de esta manera a 21 caballos ni a ningún animal torturándolo como lo han hecho y como lo muestran las propias imágenes. Gracias, diputado, por este contacto. Muchísimas gracias. Hemos perdido la comunicación, pero estaremos pendientes de lo que pasa en Villamontes y en el vertedero del lugar donde se está exhumando los cuerpos de los 21 caballos para confirmar si son los caballos de raza o si realmente se hizo un negociado. Pausa y a volar.